Hola Delia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto conocerte también a través de este medio, pues estamos muy contentos por los resultados que has tenido respecto a la elaboración de tu artículo, pero me gustaría que nos comentes Delia, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos un poquito sobre ti. Ok, muchas gracias doctor Gerardo, sí, muy agradecida yo. Yo soy licenciada en turismo, bueno, tengo experiencia en docencia universitaria ya con cinco años, yo me contacto con ITED a través de un anuncio que yo vi en Facebook, ¿no? Pero antes de eso yo también había estado buscando, ¿no? Siempre he estado buscando hace más o menos dos años atrás en ver metodologías que me puedan ayudar a publicar a ti, ¿no? Y incluso había seguido un diplomado, incluso tengo el diploma, ¿no? Del estudio, pero no llegué a publicar con ellos porque su metodología era más teórico, entonces no teníamos feedback, o sea, no había nada de eso, ¿no? Solamente la explicación del docente, redacten y pues uno dice, ay, ¿y ahora cómo empiezo, no? Siempre necesitamos alguien que nos guíe y nos diga, no, pues no, estás creo yendo por este camino y te recomiendo esto, hacer un feedback, no tener a alguien de apoyo, ¿no? Y eso es lo que no encontré yo en otros institutos, ¿no? Ahora, este, yo buscando por el internet, por el Facebook, lo busqué a ITED, ¿no? Y justamente ahí decía, aprende a escribir artículos en un workshop, ¿no? De tres días. Yo al inicio decía, qué raro, en tres días, ¿no? Pero no me importó y me inscribí, pues, ¿no? Y bueno, a través de, cuando empecé el workshop, incluso tenía mis dudas y decía, wow, en tres días, pero me gustaba la metodología que explicaba, ¿no? El paso a paso que seguía, por ejemplo, tener elaborado el plan de investigación, la cuestión que me ayudó muchísimo en el tema de la redacción del artículo. Y sobre todo el feedback, ¿no? Que hemos recibido de usted, doctor Gerardo, y también los videos que he visto de la explicación que han dado los otros doctores, ¿no? Entonces, así, ¿no? Me lancé al workshop, no me importó ni siquiera el dinero, porque yo en realidad, ¿no? Quiero reforzar, quiero afianzar el tema de publicaciones de artículos. Entonces, en el workshop, pensé que jamás iba todavía a lograr, todavía a escribir ningún artículo, ningún manuscrito, nada. Decía, uh, me falta muchísimo. Ahora, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? No hacían mis dudas. Cuando usted dijo del diplomado, no lo pensé dos veces, ¿no? Yo tengo que seguirse el diplomado, yo sé que me van a, voy a, de ahí, de eso voy a sacar algo bueno, ¿no? Entonces, eso ha sido, ¿no? Me lancé al diplomado, entonces dije, ya, ¿no? Yo tengo que aprender. La metodología que explica, ahí he despejado mis dudas, he tomado en cuenta cómo se inician, ¿no? En temas de, para escribir un artículo, ¿no? El estado de la cuestión, como vuelvo a repetir, ayuda muchísimo en temas de, para escribir el manuscrito. Y también el tema de investigación, que yo ya tenía conocimiento, ¿no? Y eso creo que también ha sido una de las fortalezas que me ha ayudado, bueno, rápidamente a completar, ¿no? El artículo que he enviado, ¿no? Yo, la verdad, estoy muy agradecida y contenta, porque siento que esto es un inicio y tiene para mucho más, ¿no? Porque yo, mi meta es publicar, digamos, en revistas indexadas de alto impacto, como Scopus, etcétera, ¿no? Y más otras revistas, más, ¿no? Publicar. Quiero felicitarte porque todo lo que nos has contado ha generado un primer resultado, que es tu publicación ya, tu aceptación, primero en una revista, la Tindex, y ahora viene el siguiente nivel. Tal como mencionabas, pues ingresaste al diplomado y estás con una meta nueva, que es elaborar un artículo para una revista Scopus. Así que, pues, tienes varias herramientas con las cuales has ido aprendiendo durante el workshop y ahora en el diplomado que, pues, vas a seguir aprendiendo más cosas y lo más importante es que vas a tener ese acompañamiento, ¿no? Y esa retroalimentación que siempre se necesita para poder finalmente culminar con éxito este artículo científico. Cuéntanos, para terminar, Delia, ¿por qué recomendarías este diplomado? No lo piense en dos veces, ¿no? El estudio implica inversión y no se trata tanto del tema del dinero, porque el dinero ustedes van y vienen, etcétera, ¿no? Pero el prestigio, por ejemplo, de publicar artículos científicos, ahora está muy de moda, ¿no? Y es necesario incluso para el crecimiento profesional de un docente universitario. Yo les recomendaría desde el inicio de este workshop de los tres días y ahí se van a dar cuenta, los paso a paso, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, yo decía al inicio, decía, ay, no, será como otros que me explican, no voy a entender nada, ni mucho menos lograr escribir un artículo, ¿no? Pero el primer paso, por ejemplo, me gusta bastante el tema de tener elaborado el plan de investigación, ahí, entonces yo ya tenía incluso las pautas, ¿no? Y el estado del costeo me ha ayudado muchísimo, y luego el tema de tener el objetivo, ¿no? El artículo de investigación, etcétera, ¿no? Y he aprendido muchísimo. Yo les recomiendo, ¿no? No piensen, entonces, yo sé que ahí van a aprender muchísimo. Esta metodología, básicamente, es el paso a paso, pero va a depender de uno mismo, ¿no? De cómo, este, no quiere redactar su artículo. Y la verdad funciona. Pero tienes que, yo pienso, ponerle muchas ganas de parte de cada uno, y también, pues, el impetu de querer escribir un artículo, ¿no? Yo, la verdad, sin experiencia, ¿no? Pero conociendo el tema, porque conocía el tema, eso me ayudó muchísimo, ¿no? Y sobre todo al estado de la costeo.